Mira, Bonifacio. Esto también se come, ¿viste? El durazno también se come. El ruer de la oveja. Este carajo no es tónico. Mira. Chavo, mira el durazno otra vez se come. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. No, no sé amarillo. Me comen así también. Se pone bravo. No, está bien, está bien. Este es por este otro. Te llamo este.